Saludos, saludos señores y señores, saludos familia y muy buenas noches. Bienvenido a El Tiempo de Deporte de 101 Televisión Antequera. Espero que hayan disfrutado un poquito de ese carnaval que, aunque un poquito he pasado por agua, pero ha permitido disfrutar al que así lo ha querido. Aquí estamos abriendo ya El Tiempo de Deporte y en el sumario les resumo rápidamente lo que en la horita y media que voy a estar con ustedes les vamos a ampliar con protagonistas en este plató de 101 Televisión. Y vamos a abrir con esto, vamos a abrir con esta noticia porque es importante. Atravesaba una racha no muy positiva en cuanto a resultados, el ambiente tampoco estaba muy allá, pero encadenan dos victorias consecutivas balsámicas donde las haya y nuestro balonmano Los Dólmenes que apunta ya más arriba que abajo y ya sí se ha sacudido esa espiral negativa que traía en los últimos partidos que el entrenador nuestro Chispi no averiguaba y ya no hay ni qué pensar en averiguarlo. Lo van para arriba, los nuestros del balonmano Los Dólmenes, los que ahora han entrado en esa racha de no acumular resultados positivos son los del Antequera Club de Fútbol. Mira que lo hacen bien, mira que construyen, pero tienen unos fallos en defensa, sobre todo en el último partido que lo va a analizar también su entrenador, que es el nuestro, que es el amigo Javi Medina, que le escondenó a derrota 2 a 1 en Baleares. Por cierto, no estuvieron solos, lo de Javi Medina en las islas. El que no nos deja ni el aliento para decir que ha hecho un mantequera porque rápidamente decimos ya ha ganado, ha ganado otra vez, otra vez ha ganado un mantequera, pues otra vez ha ganado. Y ya lleva 6 victorias consecutivas, 11 partidos sin conocer la derrota. En este caso, frente al Playa de Castellón, un tanto a 3 se trajeron las victorias los de Tete. Nos van a visitar esta noche, en este plató, los chicos del Club Balonmano Sano, Balonmano Torcal. Sano, Balonmano Torcal, así me gusta a mí decirlo, suena bien, ¿verdad? Sano, Balonmano Torcal. Podemos analizar un poquito la temporada después de haber ascendido a esa segunda división nacional y a ver cómo les va, a ver qué sensaciones tienen y la clasificación, que la vamos a ver los últimos resultados cosechados por estos chicos del Club Balonmano Sano, Balonmano Torcal. No dejamos de hablar de Balonmano porque tenemos que ver las panteras que nos visitaron. Tuvieron partido importantísimo de esa escalada, en esa fase de grupo, que les va a llevar, ojalá, a los cuartos de final de la segunda competición europea, la Europa League, de la EHF, la European Handball Federation, donde están inmiscuidas las chicas del Costa del Sol, Balonmano Costa del Sol. Vamos a repasar ese partido y las declaraciones de Eli Cesario y su entrenador Suso Gallardo. Y no quiero dejar yo nunca el reto del deporte adaptado del Manu Baro, de Manu Baro, que se va a dipa y le pone unos retos aquí también, lo vamos a ver. Yo ya me voy para mi asiento y vamos a comenzar la edición número 137 de Antequera Suta. Vamos a hablar de deporte, horita y media, aquí en 101 Televisión Antequera. ¡Vamos para allá! Bueno, pues no pudo ser, ¿eh? Aunque fuimos capaces de empatarle el partido al Atlético Balear, un equipo que nos venía arrastrando sus mejores momentos. Y parece que el Antequera Club de Fútbol le está costando un poquito, ¿eh? Siempre hay en nueve meses de competición, pues algún bachecito, alguna racha no tan positiva como la que nos tenía acostumbrada el Antequera Club de Fútbol y con la que arrancó, exceptuando las dos o tres primeras jornadas, madre mía, hemos estado en puestos de ascenso, por lo menos de disputar play o de ascenso a la Segunda División Nacional de nuestro fútbol. Ahí es nada, ahí se desplazaban hasta el Estadio Balear, ¿eh? Hasta las Islas Baleares a enfrentarse al Atlético Balear, ¿eh? Y como vamos a ver después, no viajaron solos. ¿Lo de Javi Bedina? Pues lo intentaron. ¿Qué quieren que les diga? Lo intentaron. Intentaron poner esa filosofía que les está llevando por un transcurso de la temporada bastante importante en cuanto a juegos, sobre todo. Y también, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a resultados, exceptuando los últimos enfrentamientos, los últimos partidos. Nos dejábamos dos puntitos en casa y los tres que fuimos a pelear a las Baleares se quedaron en las islas. Bueno, pues tuvo que ser Jeremy. Jeremy Socorro, ahí tenemos el primero, el León el Ferrón, el primer tantito del partido. La verdad es que conseguíamos aguantar la primera mitad bien, pero luego a la salida del segundo tiempo, minuto 51.6 de la segunda mitad, conseguía el Atlético Baleares, el equipo local, hacer el primero del partido. Fallo de la cobertura de nuestro, antes que era, club de fútbol. Y ahí vamos a ver, creo yo, la salida de un saque de esquina. Bueno, ahí se reclamaba un poquito el penalti, yo creo que, a no sé, bueno, se dolía mucho, puede que el resultado haya sido un pisotón, porque ese retorferse en el FESPE, bastante daño. Pero la salida de ese saque de esquina, no se consideró penalti esa jugada, pero sí saque de esquina. Jeremy Socorro, muy bien, Jeremy Socorro, viendo ahí ese rechace que nadie era capaz de despejarlo, ni de imprimirle la fuerza suficiente al balón, como para terminar en la portería, y ahí mete su pierna izquierda con la zurda ahí un poquito trastabillado, consigue ese empate, el empate a uno, un tanto cada equipo. Y luego, pues, ahí tienen el 2 a 1, ahí tienen el 2 a 1 de Rodríguez en el 71, otro fallo en la cobertura, otro fallo en la defensa, que permitió que el equipo local, ahí incluso toca un jugador ante Gueranista, ahí lo vemos, y descoloca absolutamente a nuestro guardameta. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar, ya hemos visto los goles de ese partido, que, bueno, pues al final y a la postre nos vinimos con la derrota, dos tantos a uno de las Islas Baleares. Vamos a escuchar a nuestro entrenador, vamos a escuchar las declaraciones, lo que le merecía ese partido a nuestro entrenador Javier Medina, siempre crítico, primero con lo suyo, con su trabajo y con su equipo. Vamos a escuchar, Javier Medina. Bueno, pues creo que hemos vuelto a cometer ciertos errores que no veníamos cometiendo en la primera vuelta, los estamos cometiendo ahora en la segunda, un partido difícil, sabemos que en la segunda vuelta los partidos son muy difíciles porque los rivales se juegan mucho y sabemos que ellos aquí en casa iban a ser muy competitivos. Creo que el primer tiempo ha estado igualado, cada uno con su estilo, nosotros intentando tener fluidez con balón que nos ha costado y ellos intentando esperar su momento para correr. Hemos entrado en el descanso con él, tenía la sensación de un partido muy igualado, muy abierto por parte de los dos, y en la segunda parte pues hemos salido, y en la primera hemos tenido un tres contra uno contra el portero, no hemos convertido el gol y nos está lastrando un poquito eso, el no ejecutar cuando llegamos, y la primera que han tenido ellos, un error nuestro que no debemos de cometer, pues se han puesto por delante. Nos hemos tirado a campo contrario a intentar atacar, hemos empatado el partido y en la siguiente nos han vuelto a marcar y al final lo hemos intentado con todo, pero no hemos podido conseguir ni siquiera un punto. Sí, creo que es una tónica que hemos tenido durante toda la temporada, se lo comentamos mucho a los chicos, que en el fútbol no solo vale con jugar bien, hay que ejecutar y hay que intentar proteger tu portería, y en este tramo de la temporada nos está faltando un poco eso, que lo teníamos en la primera vuelta. Éramos un equipo que la identidad era la misma, que convertíamos las ocasiones que teníamos, generando muchas, pero convertíamos, y ahora nos cuesta un poquito más, y la sensación es que con poco que nos llegan siempre nos están haciendo gol, tenemos que recuperar esa seguridad defensiva, no ser un equipo tan vulnerable atrás, y convertir las que tenemos, porque si no, no podemos conseguir los puntos. No nos ha sorprendido, porque sabíamos que los equipos de Guamma, yo estuve el otro día en la Rosaleda, y sé lo competitivo que son, sé lo que es estar en un descenso, cuando estás metido ahí en un descenso, siempre sales con ese nivel de estrés que necesitas, porque estás deseando de ganar, y estaban cerca de meter gol, lo dije en la previa, un equipo que venía de varios partidos sin meter gol, está muy cerca de hacer gol, y no nos ha sorprendido, porque sabíamos de los que eran capaces, que se iban a defender muy bien, y que si les regalábamos algo, pues se iban a agarrar a eso, y hemos cometido el error de regalarle dos goles. Hay estos críticos autocríticos, donde los ADAS Javier Medina y Claro y Meridiano, hemos cometido dos errores y nos han hecho dos goles. Cierto y verdad que sin ser excesivamente goleador, ante que era club de fútbol, solventaba sus partiditos, dejara portería cero, hacía bastantes ocasiones de peligro, construía bien, y conseguía acabar con el balón en la red de la portería rival, y hacía un golito, dos golitos, y entonces iba a la marcha, iba a la marcha, ahora que les cuesta incluso hasta construir. Esperemos que este bate sea pasajero, y que con dos victorias como las ha conseguido nuestro balonmano, esas victorias balsámicas del equipo de Chispi, los nuestros se sacudan también la racha negativa. Y vayamos otra vez por la senda de los triunfos, vamos a ver los resultados completos de esa última jornada, la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, en su grupo segundo, ahí tenemos el Real Murcia que gana 2-3 en Alcoyano, 0-1 el Mérida en Real Madrid-Castilla, en casa del Real Madrid-Castilla, y el Córdoba, 4-1 al Atlético de Madrid-B, y el Linares Deportivo que gana en Granada, el Club Recreativo Granada, cero, Linares Deportivo 2, y el nuestro, evidentemente, 2-1 pierde ante Queraclú de Fútbol en Baleares. La clasificación, ahí la tenemos, hemos caído algún puestecito, novenos en la tabla, Antequera Club de Fútbol, eso sí, empatado a puntos con el Algeciras, que nos precede, y con el Club Fútbol Intercity, al cual precedemos. Son los tres equipos que están empatados a 32 puntos, ahí en la zona templada de la tabla, así que es cierto que estamos más cerca de arriba, que de abajo, que el descenso lo marca la Agrupación Deportiva Mérida, con 21 tantos, y nosotros tenemos, afortunadamente, 11 puntos más que esa línea que marca el descenso, y miramos más bien para arriba. Que para abajo, próxima jornada, de los hombres de Jaime Mérida, que son los nuestros, pues van a tener que irse hasta el domingo, a las 4 de la tarde, para recibir todo al Estadio Nuevo, el Moli, al San Fernando Club Deportivo. Ahí tienen todos los enfrentamientos de la próxima jornada, de ese grupo segundo, la primera REF, los partidos del sábado, y tres el domingo, entre ellos, a las 4 de la tarde, uno de ellos, el Antequera Club de Fútbol, San Fernando, el sábado, efectivamente, el sábado, el resto, los primeros son el domingo, me han soplado por el pinganillo, amigo Juanma Gracia, es el sábado, a las 4 de la tarde, 17 de febrero, Antequera Club de Fútbol, San Fernando, 4, 4 de la tarde, y rectifico, es el sábado, no el domingo, el sábado, vamos a ver los resultados de las chicas de Pedro Salazar, que los teníamos por aquí, la semana pasada, y bueno, pues se han resarcido de esa derrota última, con una victoria, 2 a 1, frente al Puerto de la Torre, Unión Deportiva Antequera Femenino 2, Puerto de la Torre 1, les trajo suerte, pasar por este plató, de 101 Televisión, programa de deporte de Antequera Suda, y fíjate, han conseguido la victoria, ¿cómo están estas chicas, después de esa victoria, después de contabilizar esos guarismos? Sextas en la tabla, 29 puntos, mirando un poquito más para arriba que para abajo, tienen ya, bastantes puntos sobre los que cierran la tabla, pero todavía se les queda lejos, porque ha habido reestructuración, ya lo vimos, la semana pasada, por cierto, todos los programas de Antequera Suda, los pueden ustedes repasar cuando gusten, en el canal de YouTube, de 101 Televisión Antequera, la próxima jornada de estas chicas, pues van a tener que rendir visita a la capital de la Costa del Sol, para enfrentarse al club Pablo Picasso, Pablo Picasso, ejércera de anfitrión frente, recibiendo al Antequera Femenino, y como les decía, fíjense que foto, fíjense que fotografía, yo creo que en ningún campo, en ningún estadio, en ninguna instalación deportiva, donde ha disputado partidos oficiales, nuestro Antequera Club de Fútbol, ha estado solo, y esto era en Baleares, esto mínimo o barco o avión, no hay carreteras para desplazarse a las islas, pues ahí estaba apoyado, nuestro Antequera Club de Fútbol, la agrada con cantidad de aficionados, y si usted quiere, acompañar a la Antequera Club de Fútbol, en algún que otro desplazamiento, aquí tiene dos oportunidades, las dos el día 9 de marzo, esta la enseña, la pone a disposición, la peña madridista, Ciudad del Torcal, la que organiza, un fin de semana completo, no solamente un partido, sino dos, el partido de primera red, Real Madrid-Castilla, contra el nuestro, del Antequera Club de Fútbol, el 9 de marzo, a las 6 de la tarde, en el estadio, Alfredo Di Estéfano, Don Alfredo Di Estéfano, y el día siguiente, el 10 de marzo, ya domingo, Real Madrid, Club de Fútbol, de la Liga de las Estrellas, de la primera división absoluta, de nuestro fútbol, recibiendo al Celta de Vigo, eso será en el estadio, de Concha Espina, el estadio Santiago Bernabéu, como digo, el 10 de marzo, ahí tienen algunos datos, y pueden dirigirse, a la peña madridista, Ciudad del Torcal, en las redes sociales, que están presentes, para recabar, toda la información, pero hay otra opción, también, ahí la van a ver, ahí la van a tener, es otra opción, que organiza, la nueva peña, de nuestro Antequera, Club de Fútbol, que organiza, Viaje a Madrid, igualmente, pero solamente, para ver, el Real Madrid-Castilla, frente al Antequera, Club de Fútbol, y puede usted, pasar el día en Madrid, echar la mañana completa, por un precio, muy módico, por 35 euros, ida y vuelta, a Madrid, y a presenciar el partido, Real Madrid-Castilla, Antequera, Club de Fútbol, bueno, desinflamos un poquito, ya el balón, nos quedamos con el balón, un poquito más pequeño, nos vamos a una cancha, de 40 por 20, nos vamos, con el punterón. Y esto sí que nos fallan, esto sí que nos fallan, afortunadamente, llevan 11 partidos consecutivos, sin conocer la derrota, y entre esos 11, un empate, el resto, 10 victorias, con ese empate, entre medias, y es que ya acumulan, 6 victorias consecutivas, tanto dentro, como fuera de casa. Ahí se iban hasta Castellón, a enfrentarse, en otro tiempo, equipazo del playas de Castellón, que, bueno, pues en esta temporada, venía cerrando la tabla, de esa segunda división, de la Liga Nacional, de Fútbol Sala, a la segunda división, del Fútbol Sala Español, y, bueno, pues se iban allí, costó trabajito, costó trabajito, abrir la lata, costó trabajito, enfrentarse a ese equipo, que venía cerrando la tabla, y como en otras disciplinas, y también lo ha dicho Javi Medina, cuando un equipo está abajo, cuando un equipo está inmiscuido, ya en la segunda vuelta, y está en los puestos que dan, bueno, pues derecho por méritos propios, a defender de categoría, todo lo ponen sobre la cancha, en este caso, sobre la pista del playas de Castellón. Y fue uno a tres, fue uno a tres, los tantos que se conseguían en ese partido, y afortunadamente, los que consiguieron tres fueron los nuestros, los que consiguieron tres fueron los de Tete, los de Crispi, Uma, Antequera, vamos a ver todos los goles, vamos a ver todos los goles, de el partido, ahí vamos a ver, el primero de los nuestros, que vestían completamente de blanco, ahí tienen el primero, ahí tienen el primer golito, de nuestro hombre, de los hombres de Tete, de Uma, Antequera, del equipo, que ocupa la primera posición en la tabla, y lo certifica, pues con el primero de los goles, que abría la lata, que costó trabajo, vamos a escuchar ahora después, a nuestro entrenador, y también ponían el 0 a 2, también ponían el 0 a 2, no sin trabajo, ya digo, esto hay que trabajarlo, madre mía, que gambeteo, que me gusta a mí esa palabra, gambetear, pues ahí le ha gambeteado perfectamente, uno de nuestros jugadores, a uno del Playas de Castelló, ahí lo vemos, que vaya gambeteo, y aquí, por aquí me voy, por aquí te engaño, y ahora por aquí corro, y ya no me pilla, el 2 a 0 subía, al embarcador, y ahora un zapatazo, desde esa línea, de penalti, se castigaba, esa última acción, con lanzamiento, desde el punto fatídico, y dentro, y dentro, ese sí que era, el, el 0 a 2, y bueno, pues vamos a verlo repetido, que tampoco es fácil, tampoco es fácil, porque el que tiene la responsabilidad, de hacer gol, es el que la coge, en cuanto que se dispone, a efectuar ese lanzamiento, ahí muy bien, eh, guardameta, de Playa de Castellón, pero saliendo con la cabeza, dejando la portería, desguarnecida, corre, un peligro tremendo, y ahí hacían, el 0 a 3, los hombres de, eh, Tete, y maquillaba, un poquito, el resultado, ahí vamos a ver repetida, la acción, hombre, valiente el guardameta, pero al dejar la portería, como digo, desguarnecida, pues, corría el peligro, de que le hiciesen gol, como así fue, 0 a 3, y ahí, vamos, bueno, hemos visto los goles de Humas, con eso nos vamos a quedar, con eso nos vamos a quedar, porque siempre a mí me gusta, dejar el buen sabor de boca, vamos a escuchar, al que abría la lata, eh, a uno de los goleadores, de ese partido, que también lo hizo, en anteriores citas ligueras, y que se está acostumbrando, a no faltar, a su comunión con el gol, Kiko Aguilar, lo escuchamos. Sí, la verdad que era un partido complicado, como todo lo de esta segunda vuelta, y hemos conseguido sacar los tres puntos, que era lo importante, estábamos los dos equipos compitiendo muy bien, hasta que, por suerte, hemos conseguido ponernos por delante, y a raíz de ahí, y de los minutos, hemos, eso es un equipo, y hemos conseguido meter más goles, yo creo que el portero es un jugador, ya, a los diez minutos, ya, como que ha finalizado el partido, y, nosotros, tenemos una gran defensa, en un juego de cinco, y hemos conseguido materializar el partido, siempre, jugar fuera, es muy complicado, y, además, en esta segunda vuelta, que los equipos se han reforzado, y, vienen con más ganas, pues, muy bien, muy contento, y, el míster me está dando, oportunidades para aprovechar, y, rápidamente, después de, escuchar al Cabría la lata, escuchamos el análisis que hizo, después del partido, nuestro entrenador Tete, vamos a oírlo, muy contento por los tres puntos, muy importante para nosotros, para seguir, en la lucha por, por nuestro objetivo, y, la verdad que un partido, bastante complicado, como así ha sido, en la primera parte, estaban, pues, dejándonos el balón, a que nosotros pusiésemos, en el juego, y, nos ha costado romper la defensa, porque, han competido muy bien, ya habíamos hablado, durante la semana, que, que se habían reforzado muy bien, y, y, estaban dentro del partido, es verdad que, en la primera parte, no ha habido muchas ocasiones, y, en una hemos tenido la suerte, en una acción individual de Kiko, que, que ha hecho que, que nos vayamos al descanso, con ventaja, bueno, y en la segunda parte, es verdad, que ellos han salido proponiendo, un poquito más, han tenido alguna ocasión que otra, para poder empatar, y, y bueno, hemos tenido pues, la acción de Davidillo, que ha sido muy buena, ha sido en el penalti, no ha dado esa, esa tranquilidad al 0-2, que, que bueno, ya ellos han, han desistido en seguir jugando, el 5 contra 5, y han optado por sacar al portero jugador, y bueno, yo creo que al final, el 1-3, con las ocasiones que hemos tenido, en, durante, en esa superioridad, debíamos haber ampliado un poco más, pero bueno, al final, lo importante eran los tres puntos, en una pista muy complicada, por el hecho, de que se están jugando muchos, se están jugando en la permanencia, y es un equipo que estoy seguro, que, que no sé si se va a salvar o no, porque esto no se sabe, pero, pero sí que es verdad, que le va a robar puntos a muchos equipos. En esta liga, ¿no?, en cualquier pista te puedes dejar puntos, todos los equipos, te exprimen al máximo, y bueno, y hay que tener paciencia, ¿no?, porque al final, tenemos un equipo, que bueno, que está trabajando muy bien, sabemos que los equipos, te aprietan, te empujan, y tenemos que tener, esa concentración, ese compromiso, esa responsabilidad, que hoy hemos tenido, como en las últimas semanas, y eso es lo que nos está haciendo, pues, seguir creciendo como equipo. Queda muchísimo, pero bueno, sí que es cierto, que muy contento, por la racha que llevamos, y sobre todo, por la victoria. Pues fíjense, el rendimiento en liga, que está teniendo, nuestro club deportivo, un mantequera, ahí van a ver, un cuadro sinóstico, donde aparecen, bueno, pues, todas las jornadas disputadas, todas las jornadas disputadas, que ya son 19, y en las últimas 11 de ellas, y si me apunan, hasta las 15, bueno, exceptuando, una, ahí, entre medias, de todas esas, en las que hemos ocupado, la primera plaza, y en las últimas 11, no queremos soltarlas, y tenemos 19, encuentros disputados, y si es cierto, y verdad, que Sala de Zaragoza, que es nuestro inmediato perseguidor, tiene un partido menos, pero le llevamos 9 puntos, ahora mismo, le llevamos 9 puntos, ahora mismo, vamos a ponernos, en el que el partido suspendido, lo gane, Sala de Zaragoza, estaría a 6, pero es que todavía tiene, un enfrentamiento, Sala de Zaragoza, o Mantequera, yo creo que ese va a ser, el punto de infección definitivo, en el que marque, el que ascenderá directamente, a la categoría máxima, de nuestro fútbol, Sala, y fíjense, aunque no marcó ayer, pero fíjense la racha, que tiene, un jugador, que lo ha sido todo, que lo está volviendo a hacer, que está viviendo, una segunda, una tercera juventud, madre mía, el amigo David Burrito, ahí está, que está entre los máximos anotadores, entre los máximos goleadores, de la Liga Nacional de Fútbol, Sala en su segunda división, yo le digo el prestidigitador, el amigo Burrito, el mago es David Lillo, pero este, madre mía, es que no sabe, es que asombra, apropio y extraño, bueno, pues, vemos los resultados, vemos los resultados completos, de esa marcha, la marcha también la pueden ahí ver, pero esos son los resultados, le hemos repasado la marcha 1-3, ahí, playa de Castellón, frente al Club Deportivo, Humantequera, la clasificación, ya la hemos visto, pero la recordamos, para ver todos los conjuntos, que están ahí, se enfrentaran el primero, con el colista, y la próxima jornada, la próxima jornada, la estamos también, viendo ahí, que los nuestros, se van a tener que ir, segundo partido fuera de casa, Full Energía Zaragoza, 6 y media de la tarde, el próximo sábado, los resultados, del Fusal Provincial, nos asomamos a ver, que han hecho, el equipo del amigo, Pepillo Casasoli, y el Dolmen Fusal, que también son los dos equipos, que están inmiscuitos, en la segunda división, andaluza, del Fútbol Sala, ahí tenemos, esos resultados, el Antequera Fusal, tuvo que suspenderse, el partido, mediada a la segunda mitad, había alguna que otra gotera, en ese pabellón, Agustín Rodríguez, tendrá que reanudarse, el partido, evidentemente, para decidir, el resultado final, del Antequera Fusal, Club Deportivo, La Rincona, y los de, Antequera Dolmen, consiguieron, en casa, 4 a 2, derrotar, al Manilva Fútbol Sala, la clasificación, ¿cómo está? ¿cómo está esa clasificación, de la segunda, Andalufa de Fútbol Sala, Antequera Dolmen, en la posición número 11, y un poquito más arriba, en la posición número 8, sin contabilizar, ese partido, que todavía, se tendrá que disfrutar, en casi, la segunda mitad, el Antequera Futsal, la próxima jornada, de esta liga, decimos, la segunda Andalufa Malagueña, el CSC de Argentino, recibe a la Antequera Futsal, y el Antequera Dolmen, va a tener que irse, en duelo comarcal, a la vecina y bella, localidad de Archidona, para enfrentarse al equipo, de esa, como decimos, bella localidad malagueña, vecina, comarcana, Archidona Fútbol Sala, Antequera Dolmen, bueno señores, pues vamos a dejarle, momentáneamente, un par de minutitos, vayan ustedes, por algo, de refrigerio, ya va siendo hora, un poquito de comer, un poquito de refrescar, un poquito del gaznate, vamos a tener aquí, a los hombres del sano, balonmano Torcal, vamos a repasar, todo lo mucho y bueno, que ha dado, la jornada balonmanera, en nuestra Antequera, el Dolmenes, los mismos del sano, incluso, las panteras, que jugaban aquí, no se marchen, volvemos rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos repasado, en lo que se refiere, al balón, que se juega, con los pies, ese fútbol, esa derrota, 2-1, frente al Atlético Baleares, y esa victoria, bien conseguida, costó trabajito, pero nos lo trajimos, los tres puntos, de Castellón, frente al play de Castellón, ese fútbol sala, y ahora nos vamos, al balón, que se juega, con las manos, nuestro balonmano, vamos a repasar, primero, ese balonmano, los Dolmenes, que afortunadamente, se ha sacudido, esa dinámica negativa, en la que se veía envuelto, bueno, pues en cuanto a resultados, y en cuanto a ambiente, ahí, en los entrenos, en el vestuario, no sabía, ni su entrenador, el amigo, Juan Antonio Vázquez, de Chipi, lo que estaba pasando, que no, pero afortunadamente, y con esa balsámica victoria, se juntaron muchas cosas, la visita del eterno capitán, Andrés José Alagrada, la vuelta de Rafa Baena, ese, ese relato, que le hicieron, de ánimo, escrito, y luego sentido, en el vestuario, de los chicos, de los más pequeños, a sus mayores, consiguieron una victoria, como les digo, balsámica, aquí en Fernando Arguella, aquí en nuestro pabellón, pero es que, se iban a una cancha, al pabellón de los sueños, Alcobenda, y a refrendar, esa, esa, esa buena victoria, conseguida en casa, y vaya si lo hicieron, vaya si lo hicieron, frente a un equipo, que en otro tiempo, este partido, también, perfectamente, podía haber sido, de la máxima categoría, de la liga sobal, de hecho, se ha visto en el tiempo, en alguna que otra ocasión, y se iban, como les digo, los hombres de Chispi, hasta Alcobenda, a enfrentarse al equipo, de la localidad, y conseguían, una muy buena victoria, y es que ya les digo, y ahora les vamos a comentar, también, con los chicos, del sano balonmano, Torcal, yo le iba a decir, el otro equipo, pero también, un equipo de balonmano, un equipo que tiene, firmada fidelidad, un equipo que ya, hasta dos de sus interantes, de ese sano balonmano, Torcal, han debutado, con el primer equipo, del balonmano, los dólmenes, y que luchan, y que aman, esa modalidad deportiva, que es el balonmano, y que lo hacen, a las mil maravillas, esta temporada, los dejamos, después de ese ascenso, a la segunda división nacional, un poquito, ahí, pendientes de noticias, y nos están visitando, en esta noche, primero nos dedicamos, a esto, vosotros, bueno, que se abra un poquito plano, vamos a saludarlos, vamos a saludarlos, quiero yo comentar, también, evidentemente, este partido, también, a mi izquierda, José Antonio, José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio, qué tal, buena noche, igualmente, me alegro de tenerte por aquí, al igual que, José Antonio, que también es integrante, del sano, balonmano torcal, a mí me gusta decirle, sano, balonmano torcal, suena bien, o decir vosotros, balonmano, sano, torcal, ¿cómo les decís? Nosotros el sano, el sano, el sano, es que corta, por lo sano, cortan por lo sano, efectivamente, y a mi izquierda, Miguel Ángel Soto, decir Soto, en Antequera, es como decir Villalón, en Semana Santa, Soto, decir en Antequera, es balonmano, sí o sí, ¿verdad? Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, me alegro de tenerte por aquí, y tú también le dices el sano, ¿no? Hombre, vulgarmente en Antequera, se conoce siempre como el sano, efectivamente, ya dudo mucho, por mucho que cambien los patrocinadores, cambien el nombre, sí, sí, eso siempre se va a quedar como el balonmano sano, ¿seguí habitualmente a nuestro primer equipo, el balonmano de los dolmenes? Sí, normalmente sí solemos, está bien dado, a lo mejor estamos de viaje, y ellos juegan a las seis, nosotros jugamos a las ocho, estamos viendo el partido, y mientras que estamos en el viaje, vemos el partido de ellos. Claro, y cuando, Miguel Ángel, hay contigo, cuando no coincidís, que vosotros no jugáis, o no jugáis fuera o en casa, acude al palacio. Siempre quedamos todos los chavales que podamos del equipo, y vamos a verlo, pues al fin y al cabo, en el equipo hay amigos nuestros, hay mucha gente de Antequera también. Claro que sí, claro que sí, a lo mejor, bueno, y a lo mejor no, es que son referentes, ¿no? Porque están jugando en una categoría, la segunda a nivel nacional. ¿Vosotros pensáis que pueden estar un poquito más arriba, luchando por un ascenso a Sobal, o es un poquito, ahí, demasiado, ¿no? Pues, seguramente se pueda llegar a luchar, pero, claro, para eso hay que, por ejemplo, el ejemplo perfecto que tenemos es el del último ascenso a Sobal, que era un grupo de chavales que eran amigos de verdad, que se tiraron muchos años luchando por ese objetivo, y al final pudieron llegar a conseguirlo todos juntos, y eso es verdad que es precioso. Entiendo que esa será una de las dinámicas para poder conseguirlo. Que es complicado, eso es complicado, es que estamos hablando, bueno, vino abajo un poquito el balonmano, a nivel mundial, después de esa crisis, ¿verdad? Es complicado juntar a un equipo que luche contra, bueno, contra transatlánticos, que hay también, en los deportes siempre hay, pues, a fuerza de dineritos, hay unas plantillas, por ejemplo, en el Barcelona, que yo le preguntaba a Xavi Pascual, cuando vine por aquí en otro tiempo, ¿qué presupuesto tenía el Barcelona? Y dice, nosotros no tenemos presupuesto, nosotros pedimos y nos traen. luchar contra eso, madre mía. Eso es imposible, al final, si un equipo tiene mucho más presupuesto que otro, puede intentar luchar, pero al final ellos van a tener la ventaja siempre. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar a Chisfi, escuchar a nuestro entrenador, del balonmano, los dolmenes, el primer equipo de ese club antequerano. Después de haber conseguido la segunda victoria consecutiva, que deben de subirse al carro, antes lo hablaba yo con Miguel Ángel Soto, que estos chicos del sano balonmano Torcal, pues encadenan cuatro victorias consecutivas, y ahora los del balonmano, los dolmenes, que tienen dos, y que tienen que aprovechar el viento de frente, el viento a favor, para no dejar esa racha positiva, porque de la negativa, ya han sufrido bastante. Vamos a escuchar a Chisfi, acerca de esa segunda victoria consecutiva, en una cancha, en el pabellón de los sueños de Alcobenda, que trae buenos recuerdos. Escuchamos a Chisfi. Siempre que se viene Alcobenda, se viene a trabajar, a sufrir, a tener un partido, donde cada sien es una pelea, tanto en su ataque, como en nuestra defensa, y así ha sido, no hemos ido al descanso, con dos goles de desventaja, pero el inicio de la segunda parte, que ha sido súper bueno, hemos sabido cerrar un poquito más, nuestra defensa 6-0, y hemos metido goles de contraataque, que nos ha faltado en la primera parte, y a partir de ahí, hemos cogido una renta muy buena, que la hemos ido administrando, es verdad que sabíamos que al final nos iban a presionar, que íbamos a perder alguna bola, como suele pasar en esta situación, pero hemos jugado, sobre todo los 3-4 de un minuto, con esa calma, que nos daba esa ventaja del cante del marcado. Sí, ellos han empezado 9-5, pero esa ventaja que han tenido, no ha sido por fallo de lanzamiento, ha sido pérdida que le hemos dado, y han corrigido el contraataque, lo hemos ajustado, y no hemos ido bien al final de la primera parte. En la segunda parte, como digo, el inicio ha sido muy bueno, y sobre todo creo que es un poco también lo que tocaba mencionar, que yo decía hace dos semanas, cuando estás abajo, todo parece puesta arriba, el otro día ganamos, y hay muchos jugadores que ya se han liberado de esa tensión, y juegas con otra confianza, y había situaciones de tensión, que quizás hace dos semanas las hubiésemos resuelto mal, y ahora gracias a esa tranquilidad, y esa liberación que hemos tenido, por el resultado de la semana pasada, te ayuda a jugarla mejor, y por supuesto el ganar aquí ahora también te da un poco de más confianza para afrontar lo que viene por delante. Creo que nosotros en Navidad nos confiamos un poco, creo que los jugadores y yo, y el cuerpo técnico nos incluimos también, pensábamos que estaba casi todo hecho, y que podíamos estar relativamente tranquilos, y eso nos ha matado, eso nos ha matado, aquí si ves los resultados que estás viendo ahora, no te puedes tranquilizar ni una semana, hay que afrontar cada semana, como lo que les he dicho al año, el partido de Ibiza es el partido más importante de la historia del club, porque no sirve de nada, ves a calzar partidos, y la semana que viene no lo refrendas en casa. Qué importante resulta en la mente, qué importante resulta el estar centrado, no solamente a nivel físico, en los entrenamientos, que se puedan ensayar las tácticas, esa cabeza que tiene que estar, en lo que tiene que estar, lo hablaba antes con Miguel Ángel, qué importante es saber a lo que uno va, y estar liberado de otras presiones, para dedicarse en cuerpo y alma, a evolucionar en el mundo del balonmano. Al fin y al cabo, lo que el mundo ve, lo que toda la gente ve, es el resultado. La inercia del equipo, eso puede ser la victoria, la recompensa, el trabajo que nosotros hacemos durante la semana, que tenemos un equipo súper comprometido, súper a favor, de momento todo nos viene a favor, en los últimos cuatro partidos, pero tenemos que ganar todo lo que nos queda, para ponernos... Efectivamente, efectivamente. Vamos a enfrentarnos ahora, en este sano balonmano torcal, que tiene muchísimos grandes jugadores, de nuestra antequera. Vamos a ver antes, los resultados completos, de esa liga de la división de honor plata, de nuestro balonmano, donde está inmiscuido nuestro balonmano Los Dólmenes, que bueno, pues consiguió, como decimos, buena victoria 31-34 en Alcovenda, y ahí está, en esa tabla clasificatoria, que ya está mirando un poquito más arriba, aquí abajo, que en los últimos tiempos, hace un par de semanas o tres, estaba mirando más abajo, aquí arriba, pero fíjense, séptimo en la tabla ya, encadenando dos victorias consecutivas, que eso se han sacudido ya esos nervios, esa mentalidad, que tiene que ser positiva, y así lo están demostrando. Próxima jornada, para seguir en esa racha positiva, ahí la vamos a ver, y van a tener que recibir al Ibiza Humboldt, el club Ibiza, en el pabellón Ferran Daruguay, el próximo sábado, a las seis y media de la tarde, buen partido, para acercarse por nuestro templo, el deporte antequerano, a ver a los chicos de Chispi, enfrentarse al Ibiza. Vamos a ver el próximo vídeo, un entrenamiento, en este caso, no es del balonmano, los dolmenes, seguimos en la disciplina deportiva, los balonmanos, sino que son estos chicos, del sano balonmano torcal, y eso que decía Miguel Ángel, que durante la semana, se entrena, que se ensaya, que las tácticas, las técnicas también, que cada uno individualmente, la pone a disposición del equipo, y voy por ejemplo contigo, José Ignacio, ese trabajo, verdaderamente, es donde hay que hacerlo, para que, luego cuando llegue la cita liguera, el partido, la hora de la verdad, pues sacarlo a la luz. Efectivamente, al final, durante la semana, lo que está haciendo nuestro entrenador, es preparar, todo cara al partido, que toca ese finde, tanto en defensa, como en ataque, y al final, lo que se trabaja en la semana, es lo que se ha estado, reflejando en los partidos. Lo preparáis, evidentemente, teniendo en cuenta al rival, porque, no son los mismos los rivales, enfrentarse por ejemplo, al último que habéis estado, en dos hermanas, que habéis conseguido, una buena victoria, que a otro club, que tenga otras características. Claro, al final, al tener vídeos, tanto ellos de nosotros, como nosotros de ellos, se ven y se analiza el equipo, las jugadas que hacen, y al final, se saca una conclusión, de jugadas que se pueden llevar a cabo, que van a ser mejor, para una situación, para otra, y al final, los últimos resultados, se está viendo reflejado, que el trabajo que estamos haciendo, en los entrenamientos, se está llevando a cabo. ¿Cuánto entrenáis? ¿Cuántas veces? Voy contigo, Antonio, ¿cuántas veces entrenáis a la semana? Pues, estamos entrenando, tres veces a la semana, martes, miércoles y viernes, hora y media, de nueve a diez y media. De nueve a la noche, a diez y media. La verdad, tenemos un horario, un horario nocturno. Bueno, pero, después de, sirve, quizá también, para sacudirse del estrés, de todo el día, ¿verdad? Porque evidentemente, vosotros dedicáis, estudiáis algunos, o trabajáis. y todos los del equipo, estudiamos, trabajamos. Si tenéis dedicación, evidentemente no sois profesionales, no vivís de esto, entonces, cuando llega esa horita, de las nueve y media, a las nueve de la noche, pues ya está uno pensando, en ir para el pabellón, Fernando Arguelles, a estirar, a saltar ese, ese estrés, de toda la jornada. Bueno, y está resultando bien, en los últimos partidos, ¿verdad? Sigo contigo, sigo contigo. Pues, la verdad es que sí, estamos teniendo, una buena racha, fruto del buen entrenamiento, y de la conexión que estamos teniendo los jugadores, la verdad. Somos muchos, yo personalmente, soy nuevo de este año, y el arranque ha sido un poco complicado, al final no nos conocíamos todos, pero después, cuando nos hemos sabido compenetrar, la verdad que, se están viendo los resultados. Funcionáis, funcionáis en cancha. Miguel Ángel, voy contigo, un equipo estrenando la categoría, porque el ascenso llegó la temporada pasada, la temporada pasada sí que os paseabais, ¿no? Pues, tú eres nuevo este año, ¿no? No, no, yo llevo estos dos años en el salón, desde el inicio de este año. Efectivamente, efectivamente. Pues, la temporada pasada empezamos sin saber a lo que podíamos aspirar, porque es una categoría en la que ninguno habíamos jugado, porque, por ejemplo, el año pasado entró Francis Morales, que Francis Morales habrá jugado en todas las categorías, menos en la última. Pues, él llegó y ya está. Empezamos sin saber a lo que podíamos llegar, ascendimos y este año no sabíamos tampoco las expectativas que podíamos tener, porque una categoría otra vez nueva, con un grupo de chavales que también no hemos movido mucho en el mercado este verano y, y nada, pues, de momento estamos pillando la racha que deberíamos pillar. pero el año pasado era raro el resultado que no veíamos veintitantos el rival, treinta y ocho sano, era raro el resultado que no casi doblaba ahí al rival. Este año, en esta categoría, ¿esta es la vuestra? ¿Esta categoría segunda nacional o todavía podéis, no sé? Yo creo, desde mi punto de vista, que podemos aspirar un poco más alto, por lo menos para luchar con los que se presupone que deben estar ahí en la lucha por estar arriba, porque al final y al cabo te quieras de las ciudades con más balón mano, totalmente, sin duda, del segundo nacional y no hay nadie que lo pueda rebatir, Sí, 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 total, totalmente. Vamos a ir viendo ahora cositas en cuanto a resultados, clasificaciones y demás y me van a explicar cómo es ese proceso de ascenso porque no es nada fácil, hay algunos grupos, no solamente están ellos, hay más grupos, luego tienen que clasificarse para una segunda fase, en fin, eso nos lo van a explicar ahora, pero yo vi contigo, tú también estabas el año pasado, yo sí, yo estaba el año pasado y te hago la misma pregunta que a él, había equipos, había rivales con menos potencial que el vuestro, evidentemente. Claramente sí, porque al final es una categoría donde la gente se mete en mucho equipo nuevo, mucho equipo que inicia y mete ahí gente para ir después subiéndolo hacia arriba y al final es un grupo que a lo mejor tiene, por ejemplo, nos pasó en dos partidos que estuvo muy justo, que fue de una victoria de uno, otro de tres el año pasado y al final hay equipos que se nota que tienen nivel y que tienen equipo a lo mejor en segunda nacional, en primera y tiene ese equipo para reforzar al equipo superior y al final al cabo esa categoría yo ya jugué antes de jugar en primera jugué con el Balón Mano Málaga en la categoría que estamos actualmente que es en segunda y sabía que esta categoría iba a ser algo más dura porque al final hay mucha gente que viene de jugar en primera nacional que baja por o no sube por tema que es más sacrificado y al final esta categoría suele haber mucho más nivel que en la anterior. Y José Antonio voy contigo tú de dónde venías el primer añito que estás con el sano Balón Mano Torcal tú habías jugado Balón Mano antes evidentemente. Sí, pues este es mi segundo año como senior y mi primer año pues lo pasé desde enero hasta que acabó la temporada entrenando con el equipo de Chispi ellos me ayudaban a mí y yo le ayudaba a ellos en los entrenamientos evidentemente ese punto de competición no lo tenía pero este año la verdad que con el grupo está siendo increíble. Le ves entonces el futuro igual que Miguel Ángel quizá la segunda nacional bueno pues bien porque vais hombre ganando partidos también perdiéndolos que el año pasado es que los ganasteis todos el año pasado es que no hubo ningún partido que perdiera eso también hay que significarlo quizá la primera nacional sea la categoría a la que aspiráis a la que creo yo que os sentís cómodos porque evidentemente yo creo que también gusta que el rival tenga nivel claro o no José Antonio voy contigo pues sí al final cuando los rivales son más fuertes es significativo de que nosotros mismos somos más fuertes y creo que Antequera tiene una cantera y una base de las que salen de las que salen joyas ¿no? del balón mano y evidentemente en un equipo en segunda división nacional en el plata pues no se puede aprovechar todo lo que se puede aprovechar los niños que salen de aquí de Antequera y la gente que se queda aquí a estudiar pues al final este club le sirve para poder seguir con esta afición con este balón mano vamos a ver algunas imágenes de esa última victoria de los chicos del sano balón mano torcal en Dos Hermanas Dos Hermanas también en una localidad Miguel Ángel bastante importante en balón mano por lo menos yo lo escucho Pozo Blanco Dos Hermanas hay 4 o 5 localidades andaluzas ¿verdad? Pozo Blanco nos tocó el año pasado en Provincia y este año nos ha tocado este fin de semana dos hermanas allí en Sevilla y es verdad que tienen muchísimo balón mano vamos a verlo vamos a ver esas imágenes del último partido esa es la foto después de la victoria ¿verdad? esa es la foto después de la victoria ya se ha acostumbrado no hay equipo ya que después de ganar no se haga el selfie en el vestuario ¿verdad? esta es otra victoria aquí en el pabellón Fernando Arguelles hay falta Francis que yo lo echo de menos pero hay ilustres también de nuestros balonmanos que buen equipo es importante unir, cohesionar un buen vestuario es un vestuario que funcione funciona el equipo en el campo José Ignacio si al final se ha visto reflejado venimos de de la racha negativa que tuvimos en Navidad al final han ido encajando ya por fin los rodamientos bien y hemos podido conseguir los resultados que estamos obteniendo al final somos un equipo que estamos bien tanto fuera como dentro del campo tanto en el vestuario después cogemos terminamos nos vamos por ahí al final hemos creado grupos tanto dentro del campo como fuera al final eso se nota ¿quién es vuestro rival en esta segunda nacional? José Antonio ¿quiénes son los huesos más duros de Roé? pues en primera posición está Moguer Pan Moguer ese otro ilustre ojo al dato con esto y de segundo está Triana al que vencimos hace dos semanas y Aguilar el que vencimos también hace unas cuantas jornadas o sea que llevamos un buen camino pero hay que terminarlo hay que seguir en la racha positiva siempre lo digo cuando vienen las cosas bien dadas hay que incidir en eso ahí sí que lo veo yo al amigo Francis en el centro mismo de la foto este que también hace vestuario Jesucristo es la última cena Jesucristo es la última cena me ha recordado mi carnaval del año pasado cierto 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 es cierto es que buena foto y además eso hace resaltar ese buen rollito que hay en el vestuario para que eso se de hecho es el único jugador de la plantilla que todavía de la historia del club todavía no ha perdido ningún partido al principio de esa que es que cuando se huele como sabe tanto cuando se lo huele de yo lo voy se lesionó al principio de temporada y cuando ha vuelto me ha vuelto a pillar la racha positiva así que algo tendrá que ver bueno también vamos a decirle no por eso sino vamos a decirle talismán queréis ya que Francia esté siempre en los partidos un capitán en un equipo imprescindible un capitán en un equipo y además con esa sapiencia que tiene ese bagaje que tiene en todo el balonmano nacional muchos años en Asobal y muchos años siendo de los mejores y fíjate que en el balonmano hombre está fornido pero no es que te suene muchos centímetros de altos pero yo lo he visto enfrentarse a gente que casi le doblaba en estatura y ha respondido perfectamente eso también es importante ¿verdad? que no tiene uno que arrugar se me vengo a referir con esto ¿no José Ignacio? al final Francis tiene mucha experiencia viene de un rodaje grandísimo y cualquiera que se ponga adelante se lo lleva es un chaval que es súper rápido sabe de balonmano más que todo el equipo junto y al final se nota totalmente bueno te voy a preguntar ahora la afición vuestra os gusta evidentemente a todo deportista de equipo colectivo le gusta que donde juegue pabellón sea cerca sea lejos sea en casa sea afuera haya gente viéndolo eso también es importante pues sí la verdad y hay que decir que viene bastante gente evidentemente animamos este domingo jugamos aquí en Antequera ¿cuándo es? jugamos aquí el domingo a la una contra Córdoba y animamos a todo el mundo que quiera venir por supuesto es nuestro último partido de la liga aquí en Antequera así que y de este dependerá porque vamos a ver vamos a ir por partes vamos a ver los bueno las fotos que la hemos visto de esas victorias los resultados de la última los resultados de la última jornada disputada que ahí lo están viendo ahí tenemos ese 17-26 frente a todo un club balonmano dos hermanas nueve de diferencia ¿verdad? Sano Antequera balonmano torcal y la clasificación ahí la vamos a ver también esa clasificación que tenemos al Sano cuarto clasificado con 15 puntos después de haber disfrutado 12 encuentros ¿qué tendríamos que hacer? ahora viene el Córdoba que está séptimo con 7 puntos con los mismos los mismos partidos disputados si ganamos a Córdoba tendríamos 2 puntos más nos iríamos con 16 ¿no? 17 con 17 pues son 3 puntos son 2 son 2 entonces nosotros tenemos 15-17 efectivamente ya no podríamos alcanzar ni a Paz Moguer ni a bueno a Paz Moguer suponiendo cuéntame vamos a clarificar un poquito todo esto pues ahí se ve el resultado de una liga que cada jornada no sabes cómo va a quedar una jornada el último le gana el primero el segundo pierde contra el sexto y da igual los que van por encima de nuestra el segundo y tercero tienen un punto más y el primero 3 es decir que con que se despisten una vez los partidos que quedan está la cosa roñía queda un partido en casa verdad y uno fuera y qué tendría que pasar cuántos clasifican de esos equipos que hemos visto pasan 4 a una fase de grupos con con la con el otro grupo de segunda nacional que es la parte occidental de Andalucía y nada lo que pasa que eso es una liga que está muy ajustada y que esta jornada el tercero juega contra el primero y la siguiente nosotros que estamos cuartos jugamos contra el primero en definitiva hay que ganarlo todo y porque creo que tenemos equipos de sobra para ganarlo al final en esta liga parece que uno despunta o otro no despunta pero ya te digo que los partidos están siempre igualados entonces hay que ir este domingo a las 13 horas a las 1 de la tarde al pabellón Fernando Arguelles que van a recibir al Córdoba es asequible se puede sí la primera ida allí en Córdoba empatamos a 25 igualado igualado fue un partido complicado que supimos resolver en la segunda parte nos fuimos 5 abajo al descanso pero creo que somos un equipo totalmente diferente a esa primera a esa ida y creo que estamos todo el equipo con un claro objetivo y a muerte con nosotros efectivamente y después vamos a jugar un poquito al cuento de la lechera si clasificásemos para esa fase jugar cuatro clasificas y cuatro del otro grupo luego habría que seguir disfrutando partidos no son cuatro en teoría se cruza el primero contra el cuarto del otro grupo segundo tercero y entre eso se saldría la Final Four en sí que ya se sabrá donde se celebrará y tal la del año pasado de Provincial fue en casa fue en casa y de esos cuatro porque son cuatro y cuatro resultan cuatro de esos cuatro la Final Four y solamente uno uno no pasarían dos pero pasarían a jugar otra como otra Final Four que sería ya a nivel de España a nivel de España claro te toca contra otros clubes de España y creo que esos son los dos primeros que eso depende también de la liga de arriba entonces los dos primeros los dos primeros del grupo que te toquen de esos cuatro ascenderían o jugarían a otra fase eso ya depende del grupo de arriba yo quería clarificarle un poco esto porque a mí me gusta que todos nuestros aficionados nuestros televidentes sepan más o menos es que es un galimatías tremendo porque no solamente tienen que quedar los primeros en esta fase de grupo tienen que quedar también en los cruces de los primeros y luego tienen que enfrentarse a otra Final Four contra equipos de otra comunidad autónoma esto es y depende de las resultas de los descensos y de los ascensos pues ahí se ven las vacantes que hay y ahí se forman los grupos de la primera nacional pues yo encantadísimo de que nos hayáis acompañado este ratito estaremos pendientes de esa finalización de la temporada partido en casa partido fuera y ojalá tengamos que decirlo venirse aquí otra vez a contarme que habéis ganado y que estéis metidos en esa Final Four muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar con nosotros y Aupa sano el sano balonmano te queda muchísimas gracias nosotros hacemos el otro alto en el camino y tenemos que contarles vamos a seguir hablando un poquito de balonmano que nos han visitado las panteras este fin de semana han conseguido la victoria en la segunda competición europea y vamos a repasar también algunas cositas más que se quedan que no quiero yo incluso el deporte de Estado que tenemos reto de Manu Baro volvemos rápidamente en la segunda competición Bueno, señores, espero que les haya dado tiempo de ir por algún refrigerio, si no en el anterior intermedio, que sea en este. Seguimos hablando de balonmanos, nos abandonamos esa disciplina deportiva porque tuvimos en nuestro pabellón Fernando Arguelles, ese templo del deporte antequerano, una visita de una competición europea. El balonmano Costa del Sol, las llamadas Panteras, y debido a que en el Palacio de los Deportes Martín Carpena había otro evento, en este caso musical, se tuvieron que desplazar, fíjense, en Málaga para una retransmisión en televisión de nivel en esas competiciones europeas, o el Martín Carpena o el Fernando Arguelles de Antequera. Pues hasta aquí se vinieron esas Panteras y vamos a repasar algunas imágenes del partido. Espectacular el ambiente que presentaba ese pabellón Fernando Arguelles, con esa iluminación de la pista y esa semi-oscuridad que hay en la grada que hace que el verdadero protagonista sea en la cancha el deporte. Y el Costa del Sol, Málaga, que continúa soñando despierto. Nuestra ciudad de Antequera acogió con un ambiente espectacular a las Panteras, a las que impulsaron hacia una victoria clave para alimentar la esperanza. Ahora les cuento, se impusieron con holgura al CSM Tardiu Jiu, rumano 30 a 26, y se jugarán en la última jornada del grupo B, el grupo D de dedo, el billete para cuartos de final. Ahora mismo ostentan el segundo puesto, aunque visitan el próximo sábado en Stavans Yar al Sola HK. Ahora líder en solitario, una victoria en caso de vencer también al Mortenson Mosomaghiarobi. Madre mía, qué nombre tiene este equipo. Llevará a una triple empate, un triple empate. Sea como fuere, una faña notable estar ya en este puesto, porque tengan en cuenta que es la segunda competición después de la Champions League, que es la European League del balomano femenino a nivel evidentemente europeo. El Icesario, que brilló y marcó la diferencia en el pivote, daba las primeras rentas. Se caía el Fernando Arguelles ya remando con todo desde la presentación. Las rumanas, sin nada en juego, pues nada, jugaban alegremente y sin atadura, ensalzaban buenos minutos para voltear el resultado. Estaban muy cómodas sobre la pista, y Suso Gallardo tenía que pararlo cuando iban 7-9. Ahí se invertía la cuesta y emergía la figura de Gabriel Evítolo, un ciclón, la brasileña, a la que se le caían los goles. Ponía el 14-11 para darle la vuelta e invertir la cuesta. Ahora se corría con viento a favor. Patri Lima ponía el 16-13 al descanso y dejaba el escenario para hacer brique. Se levantaban sobre merche castellano las malagueñas, ahora con el ferrojo echado. Más de 5 minutos enlazaba a las visitantes sin celebrar un tanto y servía para estirar el marcador. Entre Silvia Arderio y la portuguesa dibujaban un 20-14 que ponía el trampolín hacia la tranquilidad. No se abandonó el CSM Tarugiu, que fue honrado y compitió hasta el final. Tuvieron temple la de Suso Gallardo para ponerle el lazo a un triunfo vital. El final reflejaba ese electrónico del Fernando Arroyo es 30 a 26 y dos puntos cruciales. Se mantiene la llama de la ilusión de las Panteras, que tienen en su mano poder estar en unos cuartos de final de la EHF European League. Un escenario utópico no hace tanto y que ahora está a unos metros, tan cerca y tan lejos. El próximo sábado en Noruega puede escribir una nueva página dorada. Antes toca volver a la Liga de la Guerrera y Veldrola, estas Panteras. Pues vamos a ver ese resultado, ahí ese resultado final en esa pantalla, en sus televisiones, ese 30 que consiguieron las Panteras en nuestro pabellón Fernando Arroyo, bien arropada. La verdad que presentaba muy buen aspecto ese pabellón. Y al final, como les digo, pues 30 a 26, 4 de diferencia las Panteras para seguir vivas y depender de ellas mismas para conseguir. Ahí tienen, 30 a 26, la EHF. 30 a 26, como les digo, pues de ellas mismas depende. Vamos a ver los resultados completos en esta fase de grupo de estas chicas del Club Balomano Femenino Málaga Costa del Sol. En todo lo alto está el último partido, el último partido que tienen que disfrutar en Noruega frente al líder ahora mismo de esa clasificación para meterse en los cuartos de final y enfrentarse ya con las campeonas ganadoras del resto del grupo. Antes de ver esa última jornada, vamos a escuchar a la que en el relato que les he hecho del partido era una de las sobresalentes. Esto es la clasificación y fíjense cómo está. El Sola tiene cinco encuentros, al igual que el resto, los cuatro equipos que hay, pero tiene cuatro victorias y una derrota solamente. Y el Costa del Sol, las nuestras, tienen tres victorias y dos derrotas. Ese es el enfrentamiento. Y luego el último clasificado, al que derrotaron aquí las Panteras, no tiene ya nada que hacer. Y el tercero, el equipo húngaro, pues todavía puede arrebatarnos ese sueño de estar entre las mejores de Europa. Vamos a escuchar, como decía, a una de las sobresalientes en ese partido. Escuchamos, oímos a Eli Cesario. Bueno, yo creo que ha sido un partido bueno, sobre todo por la victoria principalmente. Creo que hemos tenido bastantes problemas con los contraataques directos. Yo creo que eso sobre todo nos ha culminado bastante a la hora de conseguir una renta más fácil. Pero bueno, yo creo que diría que ha sido un buen partido. Creo que en ataque han salido cosas muy buenas. Y bueno, raíz también de buenas defensas, de robos de balón y demás, hemos podido salir al contraataque. Y eso también al final nos da ventaja para, sobre todo, para descansar y para que sean goles más fáciles. Pero bueno, contentas. La valoración la verdad que es positiva, sobre todo por la victoria. Y también, sobre todo, agradecer a Antequera, el pabellón, la gente que ha venido. Nos hemos sentido sobre todo muy cerca y como muy cozy, diría yo. Así que, bueno, gracias. La verdad que yo creo que el partido de la semana que viene es clave para nosotros. Ahí se va a definir bien bien quién pasa a la siguiente fase. Y bueno, yo creo que diría sobre todo como sin presión. Jugar sin presión como hemos jugado hasta ahora. Es verdad que, sobre todo, a nivel europeo nadie aposta mucho por nosotras. Y mira, al final, que estamos demostrando lo que es capaz de hacer este equipo. Así que, bueno, sobre todo sin presión, pero sin bajar la guardia. Ellas tienen un equipo muy potente. Son muy buenas y, sobre todo, muy rápidas. Hay que frenar eso. Pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor, la mejor versión que tengamos. Ahí es verdad que es clave el trabajo y desfogarse al mil por cien, ¿no? Pero bueno, sin presión, como ya he dicho. Así que seguro que salen las cosas bien. Yo confío, sobre todo, mucho en el equipo. Escuchamos ahora las impresiones después de haber dejado vivo el sueño de nuestro entrenador Suso Gallardo, después de haber ganado, como digo, aquí en el pabellón Fernando Arguelles y dejarlo todo para jugárselo en el último partido. Escuchamos a Suso Gallardo. Bueno, un partido muy duro. Sabíamos que no iba a ser fácil. Era un rival que no tenía presión ninguna porque ya no se jugaba nada. Pero sabíamos que teníamos que hacer las cosas bien desde atrás para poder salir en contraataque. Y no estar todo el rato chocando con jugadoras tan grandes y físicamente tan fuertes. Creo que hemos trabajado muchísimo durante los 60 minutos y que hemos demostrado que no era un rival fácil y que sabíamos que era una oportunidad única de llegar con vida esa última jornada y lo hemos conseguido. Bueno, la gente podría pensar que no es fácil ahora ir a Noruega y jugártela en su campo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo hubiéramos firmado jugárnosla en Noruega a depender de nosotros. Simplemente creo que tenemos que hacer un gran partido. Creo que en casa contra el Sola no estuvimos bien. Pero creo que podemos hacerle daño. Que la ilusión y las ganas tienen que poder muchísimo. Tenemos una oportunidad de oro de seguir haciendo historia. Y bueno, creo que la presión la tienen que tener el resto de grupos, de equipos del grupo. Nosotros, nuestra primera vez en esta fase de grupo, llevamos mucho tiempo sin ningún equipo español en esta competición. Y creo que tenemos que seguir disfrutando y haciendo nuestro trabajo, que creo que tendremos nuestro chance. Tenemos que cambiar el chi rápidamente. Creo que en Liga no estamos bien en los últimos encuentros. Estamos dejando escapar muchos puntos. Y si queremos estar ahí arriba peleando por los tres primeros puestos, estamos viendo que se están dando muchos resultados. No podemos fallar más. Tenemos que ganar. En casa, en casa este año no se nos ha escapado ningún punto. Y creo que además también nos daría buenas sensaciones de cara a ir a Noruega con esa mentalidad más positiva. Y ahora sí, ahora les voy a informar, les voy a enseñar esa última jornada donde se lo van a jugar absolutamente todo las chicas de Suso Gallardo. Ahí tienen, el próximo día 17, Sola HK Costa del Sol, allí en Noruega. Y al día siguiente, el día 18, el equipo rumano va a recibir al único que nos puede dejar fuera. Evidentemente, dependemos de nosotros. Si se gana en Noruega, estarán las chicas del Costa del Sol en los cuartos de final de la EHF, de la European League. Y bueno, pues vamos a estar pendientes y se los contaremos en el próximo programa de Antequera Sudá. Nos vamos con el deporte base, que también algo tiene que ver con el balonmano. Ya verás, nos vamos con el deporte base. Y si les hemos contado, porque la ocasión lo merece, dada la categoría de esa competición, la EHF, una competición europea. Vamos con las nuestras. En Málaga juega el balonmano, Costa del Sol, vino aquí porque se estaba celebrando un concierto en el Martín Carpena. Pero nuestras chicas, las del balonmano Los Dólmenes, lástima, 25 a 21. Se vinieron sin puntos, pero con muy buenas sensaciones. Las antequeranas regresaron a casa del pabellón universitario de Fuentenueva, sin haber conseguido puntuar. Pero muy satisfecha con el trabajo realizado frente a la granadina. La primera parte estuvo muy egolada, consiguiendo incluso llegar al descanso con una trabajada ventaja de cuatro goles. Pero tras los primeros diez minutos de la reanudación, el cansancio y la falta de rotaciones, hicieron que las chicas de Lorenzo Ruiz no lograran mantener el ritmo. Y ocasión aprovechaba la de Granada para poner el marcador a su favor. Ahí están las chicas que están compitiendo, como pocas, en esa liga que les enfrenta a nivel andaluz a otro equipo femenino de nuestro balonmano. Pues vamos a decirles algunas cositas más de noticias deportivas de nuestra antiquera. Y es que se ha estrenado, se ha estrenado un nuevo marcador electrónico. Todas las instalaciones deportivas están dotándose de marcadores electrónicos. Ya se ponía en ese estadio nuevo El Maulí ese video marcador electrónico. Y ahora les tocaba a la ciudad de Antequera. Esa instalación deportiva, que también se ha remozado ese césped artificial. Pues ahí van a ver una fotografía del alcalde de la ciudad, Manuel Barón, y el delegado de deporte, el concejal, teniente alcalde, concejal de deporte y vicepresidente sexto de la Diputación, con ese marcador electrónico que se ha estrenado ya en la instalación deportiva del campo de fútbol Ciudad de Antequera. También nuestra Antequera ha sido anfitriona, ha sido escenario de dos competiciones, una masculina y otra femenina, Copa Joma y Copa Iberdrola de atletismo en pista cubierta en ese centro de tecnificación de atletismo, que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra localidad. Y vamos a ver alguna imagen de un salto de longitud muy, muy importante, una de las mejores marcas, un triple, un triple salto, una de las mejores marcas de la temporada. Fíjense hasta dónde se ha ido, madre mía, madre mía. Una de las mejores marcas de la temporada. Pues fíjense, si se enfrentaba el Huma Antequera, el club deportivo Huma Antequera de fútbol sala, se iba hasta el Levante Español a enfrentarse al Playas de Castellón, pues precisamente el Playas de Castellón ha vencido, se ha alzado con el triunfo, tanto en la Copa Iberdrola como en la Copa Joma. Las copas de los mítines, las competiciones de atletismo celebradas en nuestra localidad de Antequera, este último pasado fin de semana. Y vamos a escuchar primero a las chicas, primero a las chicas. El equipo femenino del Playas de Castellón se alzaba con la victoria en la Copa Iberdrola. Escuchamos a las chicas. Pues estábamos bastante pendientes a las últimas pruebas y eso, sabíamos que iba a estar súper reñido y que iba a ser cuestión de uno o dos puntos el ganar o estar en el segundo puesto. Y bueno, finalmente tuvimos una buena competición todas y bueno, pues ganamos, así que estamos súper contentos. Y nosotras es que el año pasado creo que, sí, eso, un puntito. Y pues volver a tener doblete, chicos y chicas, el mejor club de España en pista cubierta este año, que suena súper bien. Así que, no sé, muy contentas. ¿Queréis decir algo? Habla por todas. Pues eso, que viva el playa. Viva el playa. Nosotros vamos a comprar 150 metros del playa para el verano que viene, para poder decirlo también. Viva el playa. La playa de Antequera es lo que nos falta, ¿eh? Madre mía, el Playa de Castellón se alzó con la victoria en esos mítines, en esos symposium, en esas competiciones de atletismo, tanto en femenino como en masculino. Y ahí las chicas, ¿ves lo que yo les decía? Hablando con los chicos del sano balonmano Torcal, el buen rollo que tiene que respirarse, que tiene que, a ver, que hay que fomentarlo, ¿eh? En los vestuarios de esos equipos colectivos, en este caso también, aunque sea un poquito más individual, que también hay equipos de atletismo, porque se suman esas competiciones, esos puntos, para al final posicionar a los mejores en las posiciones de privilegio y alfarse con esos entorchados. Ahora escuchamos a los chicos del Playa de Castellón, después de haberse proclamado campeones de la Copa, en este caso Copa Joma, celebrada también en nuestra instalación deportiva del Centro de Tecnificación de Atletismo, sexto centenario de Antequera. Escuchamos a los chicos del Playa de Castellón. Muchas gracias. Sí, veníamos aquí intentando, pues, recuperar el título, y nada, lo hemos conseguido, así que estamos muy contentos. Pepe no nos ha dicho números como otra vez, así que tampoco lo teníamos muy claro, pero, bueno, queríamos ganar y hemos podido hacerlo. Sí, ahora, pues, la semana que viene ya todo vuelve, digamos, a la competición individual, y, bueno, luego, pues, el verano, pues, a intentar volver a ganar otra liga con el club. También buen rollo, ¿eh? También buen rollo, se respira, se ve, se les derrama. La buena conexión que tienen en ese equipo del Playa de Castellón, tanto en chicas, que la hemos visto primero, como en chicos. Bueno, pues, los dos equipos de ese Playa de Castellón se han alzado con la victoria en dos mítines, en el Copa Joma y Copa Iberdrola. ¿Y cómo puede uno fomentar ese buen rollo, ese optimismo, verdad, que se crea cuando uno practica deporte, cuando uno tiene a tono ese cuerpo físico, que físico y mente están interconectados. Por ejemplo, por ejemplo, y se ha presentado en nuestra ciudad, ¿eh? Les daba una pincelada, una fotografía solamente la semana pasada, en esa edición 136, estamos ahora en la 137. De lo que puede usted conseguir si usted va a su doctor, ¿eh? Si usted va a su médico, le puede recetar deporte, ¿eh? Le puede recetar deporte, por lo menos aquí en Antequera, merced a ese acuerdo, el área de deportes con el área sanitaria norte de Málaga. Y vamos a escuchar a sus protagonistas, los restores, tanto del área sanitaria norte de Málaga como del área de deportes de nuestro ayuntamiento, que han unido esfuerzo para que la gente de a pie, normal y corriente, como todos, evidentemente, pues pueda conocer que el médico puede recetarnos deporte y en el área de deporte nos pueden facilitar cumplir con esa receta. Se presentaba hace pocos días en la sala de prensa de nuestro excelentísimo ayuntamiento de Antequera. Allí comparecían tanto el delegado del área de deporte, el amigo Juan Rosa, como uno de sus técnicos, el amigo José, también Félix, técnico en este caso del área sanitaria norte de Málaga, como su gerente, la amiga Belén Jiménez. Vamos a escucharlo uno a uno lo que nos tienen que decir acerca de lo que yo les acabo de adelantar, que es que nuestro médico nos puede recetar deporte en una receta ya oficial, una receta ya auspiciada por las administraciones públicas, como son nuestro excelentísimo ayuntamiento y la grasa sanitaria norte de Málaga. Vamos a escuchar primero al que rige los destinos de nuestro deporte, el concejal del área, Juan Rosas. El año pasado anunciamos la puesta en marcha junto con el hospital de Antequera de la receta deportiva. Y hoy venimos, un año después, bueno, pues a comentar cómo ha ido el año, a hacer balance, evidentemente también a animar a aquellas personas que todavía no han dado ese paso, pero que ven que el deporte debería estar incluido en su vida, pues a animarlo y a animarla a hacer deporte. Y si es con nosotros, pues bienvenido sea. Pero bueno, también sabemos que hay muchísimos centros deportivos en Antequera que también tienen licenciados en Educación Física y que pueden prescribir, pues también, el ejercicio físico-deportivo. Que sabemos que es bueno, pues para la prevención de muchas enfermedades, que es bueno para la mejora de la calidad de vida y que también es bueno en algunos casos, bueno, pues para, como indicación, pues para algunas personas que tienen ciertas patologías, pues para que mejoren su salud. Nosotros, como ya comentábamos el año pasado, pues sabéis que tenemos escuelas de espalda para adultos y también para niños. Tenemos natación para bebés, tenemos natación para embarazadas, tenemos natación individualizada, donde evidentemente, pues nos centramos en la persona. Y dentro de nuestras actividades dirigidas, pues también tenemos, bueno, pues trabajo de fuerza, de acondicionamiento físico. Y más o menos ahí es donde trabaja José con esos pacientes que vienen dirigidos desde el hospital. Madre mía, qué abanico, qué abanico. Natación para bebés, natación para embarazadas. A la tercera edad, evidentemente, también tiene su cabida y también tiene su ejercicio dirigido. Vamos a escuchar a uno de los técnicos, el amigo José Francisco Díaz, que, bueno, uno de los técnicos que yo le tengo, pues mayor estima, porque está en el balonmano, está sobre todo impartiendo, haciendo, acercando esos conocimientos que él tiene a la población en general, y sobre todo a los niños, a los chicos y a las chicas, los más pequeños, porque están en esa edad que son esponjas que lo absorben absolutamente todo. Yo recuerdo conjuntamente con la Asociación Corazones Solidarios ir a algunos institutos, a algunos colegios para acercar hábitos de vida saludables, y también con el área de deporte, esos ejercicios físicos que nos hacen estar en mucho mejor estado, tanto física, recuerden, como mental. Hay que acudir siempre, y este año especialmente, a la salud mental. Vamos a escucharlo a José Francisco Díaz, acerca de esta receta deportiva, como bien ha dicho Juan Rosa, el concejal de deporte del balance, y el ánimo para que se acudan, se acerquen cada vez más personas a esa receta deportiva. Escuchamos a José Francisco Díaz. Coordinar dos recursos que ella sí tiene, es decir, existe una asistencia sanitaria, y existe además un servicio deportivo en Antequera, en la localidad, y no era más que coordinar esos dos servicios. Pues en mi caso, la experiencia ha sido muy positiva, porque no es lo mismo mandarle a una persona o prescribirle, por parte del médico, un ejercicio, digamos, de forma genérica, a que vengan a nosotros, y según la patología que tenga, pues se le deriva a un trabajo de fuerza o de piscina, en este caso, como ha dicho feliz también, o Juan, mejor dicho, la natación individualizada, que en este caso es una persona la que está con este paciente, prescribiéndole el ejercicio según la terapia que necesite o según la patología que traiga. Recalcar que hemos incluido este año también personas de salud mental, que no era un perfil clásico en nuestras instalaciones, y que gracias a esta receta, pues están entrando a formar parte de nuestros usuarios, y la verdad es que han tenido una acogida bastante positiva, y como ha dicho Félix, con 80 personas, que antes en su terapia simplemente había farmacología, y ahora pues existe también una terapia de actividad física, que creo que eso al final es bastante positivo para la salud del municipio. Ahí lo ha dicho, ahí ha corroborado mis palabras el amigo José, que se han unido, pacientes de salud mental, a esa receta deportiva, a mediante el ejercicio físico, pues que sea un tratamiento también, que complemente el resto de los que siguen, para que su salud mental recupere la normalidad, lo antes posible y esté en perfecto estado. Y hay que hacer ejercicio físico porque son innumerables, incontables los beneficios que nos brinda ese ejercicio físico, tanto, y ya lo digo, tanto para el estado físico propiamente dicho, como para nuestra salud mental, para nuestra mente. Vamos a escuchar ahora a Félix Hurtado, que lo veíamos al ladito, el técnico en salud del Área Sanitaria Norte de Málaga, lo veíamos al ladito de José. Vamos a escuchar lo que usted quiere decir. Félix Hurtado acerca de esa receta deportiva. El balance ha sido magnífico porque durante el pasado 2023, más de 80 personas han incorporado la actividad física a su día a día y creedme que es difícil, con determinados perfiles de pacientes, de personas, es difícil lograr esa adherencia. Y sin duda el éxito radica en la atención individual y personalizada que se le ha brindado por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento. Evidentemente, vamos a repetirlo de nuevo, nos acercamos a nuestro médico, a nuestro centro de salud, al hospital, al sitio donde un profesional sanitario nos puede atender y nos puede recetar y nos puede recomendar en un papelito los ejercicios, dependiendo de la patología que presentemos o lo que nos vaya a beneficiar más, si es de fuerza, si es de estiramiento, si es de poner a punto alguna zona en particular de nuestro organismo. Y ahí en el Área de Deportes recogen esa recomendación, esa receta, esa prescripción y nos adecúan los ejercicios perfectos para que nos beneficie esa actividad física que nos receta y que nos recomienda nuestro médico. Por ahora vamos a escuchar a la que falta, la que falta que la han visto ustedes ahí, la gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, a la sazón del hospital de antes, que era la amiga Belén Jiménez, que también estaba presente, como no podía ser de otra manera, en esa presentación a los medios de comunicación y a todos ustedes de la receta deportiva, que como ustedes habrán podido observar, no es la primera vez que aterriza, sino que están haciendo balance, significa que ya la temporada pasada ya estaba en vigor, pero están analizando y están queriendo que esta segunda temporada se vea incrementada el número de usuarios y como consecuencia en buenos resultados. Escuchamos ahora lo que decía en esa presentación, sala de prensa, pabellón Fernando, el pabellón Fernando de Aguayas, no, es que me gusta a mí mucho el pabellón, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Antequera, estaban, y falta por escuchar, Belén Jiménez. Que más de un 80% de los pacientes hemos conseguido, han conseguido, y ahora voy a personalizar en José, pues una adherencia al tratamiento. De los más de 80 pacientes que han sido derivados y han dicho sí a las prácticas deportivas, pues, como digo, más de un 80% siguen a día de hoy con esa continuidad deportiva, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que eso es un éxito porque, lógicamente, pues los tratamientos al final son para mejorar el estado de salud, ¿no? Y en esa línea, pues tenemos pensado y previsto seguir colaborando. Por supuesto, como siempre, agradecer, en este caso, personalizo en Feli y en José, y a Juan darle la gracia, ¿no? Por la generosidad. Pues ahí han tenido, ¿eh? Presentación de la receta deportiva. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo, hemos ido muy corriendo, ¿eh? Yo no les dejo con el deporte de estado vacío, ¿eh? Ahí tienen el reto de Manu Baro. Lo que sí les digo es que si no han cenado todavía ya, que les aprovechen. Hoy desde Adipa os traemos el jumping jump, o más conocido como abrecierra. Un ejercicio que moviliza prácticamente todo el cuerpo. El reto es hacer 20 repeticiones cada día de la semana. Así que, al lío. ¡Vamos a tope! ¡Vamos a tope!